Increíble y agradecemos a todos aquellos amigos que se suman, incluso chatean, preguntan. En definitiva, estaban todos preguntando por qué el programa sale viernes de por medio. Bueno, porque son estilos especiales que tenemos desde hace ya ocho años, pero van a tener una sorpresa por pronto, si Dios quiere, una mente con el pocho. Así es, con mucho cine. Bueno, la consigna de esta semana tiene que ver con la nueva película de Adrián Suárez. Adrián Suárez, Florencia Bertotti. ¿Cómo se llama la nueva película de Adrián Suárez que se está estrenando en estos días? Adrián va a trabajar como actor también. Como actor, como productor y, por supuesto, distribuidor de esta película. O sea, hay un éxito y se muestra. Él tiene tiempo ahora porque está muy casado con Piñet y todo el mundo. No, tiene tiempo y además porque esta película se filmó durante el reato. Ahora está con Magdalena.